Mario Bautista ha tenido un cambio radical en su vida. Inició con videos en plataformas, ahora goza de gran éxito en la música, sin embargo, reconoce que no ha sido fácil y le costó trabajo lidiar con las críticas al principio. Mario Bautista compartió que cuando decidió dar el salto de redes sociales a la música, no fue tan sencillo, y es que los mismos cibernautas lo atacaban mucho, y aunque en un principio se enganchaba, aprendió a lidiar con todo tipo de críticas. Al principio, cuando arranqué mi carrera, pues yo recibí mucho hate, mucho hate, y pues yo tenía ahí siete años, ¿sabes? No tenía conciencia de lo que estaba pasando, simplemente dije, güey, qué poca m***a. O sea, yo me metí a los perfiles de las personas y decía, güey, qué p*** te hice, güey, o sea, no te conozco, ¿por qué me odias? ¿sabes? Y ya después, mediante fui creciendo, fui entendiendo que al final del día es un reflejo de la otra persona. Desde ahí, desde que empecé a verlo así, dije, al contrario, no tengo un p***o que me tiren hate, ¿sabes? O sea, dale, estás hablando de ti y ojalá te ayude a que puedas trascender eso que tienes adentro. Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia, porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. El cantante aseguró que el tiempo, específicamente los meses de confinamiento que vivimos en el mundo entero a causa de la pandemia de COVID-19, lo hizo reflexionar sobre muchas cosas, motivo por el que decidió mezclar su música con el regional mexicano. A la pandemia nos cambió, yo creo que a la mayoría de nosotros, me hizo como replantearme las cosas, ¿sabes? Decir como, me encanta lo que hago, amo lo que hago, amo que me esté yendo bien, ¿sabes? Que esté yendo bien, pero ¿qué más puedo hacer? ¿sabes? ¿De qué manera más puedo contribuir, aportar? Y pues, de ahí nace esta como nueva faceta de decir, si quiero hacer música y voy a seguir haciendo perreo para toda la gente que se pregunta, ay Mario, pues ya no voy a hacer las rolitas para la fiesta. Sí, claro que voy a hacer rolitas para la fiesta porque amo la fiesta. A lo largo de su trayectoria, Mario ha hecho colaboraciones con artistas como El Recodo y Piso 21. Sin embargo, platicó sobre las veces que los rechazaron de varias disqueras en sus inicios. Sin duda, o sea, yo creo que al principio, o sea, yo cuando arranqué en internet, al principio no fue así de, ay, todo bien fácil, ¿sabes? Cuando yo quise hacer mi proyecto musical, pues hubo varias puertas que se cerraron, así que me dijeron, no, pero ¿tú qué? ¿sabes? Y yo así de, ah, ok, pues no, vale, pues sigo buscando. Entonces, desde que empezó a funcionar esto del internet hasta que yo saqué mi primera rola, yo creo que pasaron unos 7, 8, 9, sino es que un año por ahí pasó. Por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Para el 2023, el cantante alista más música, misma que asegura es para todas las edades, pues ha topado con personas de la tercera edad que son admiradores de su trabajo. Que conecten con mi música es mágico y que conecten con mi persona es, ¿sabes? Y me pasaba desde el principio, ahí como a los 18 años, 19, me empecé a dar cuenta que existía ese rubro, ¿sabes? Porque llegaban como abuelitas, llegaban mamás, llegaban papás y me decían, hijo, gracias por lo que le dices a mi hija, o sea, no sé qué haces, pero lo que le dices, sigue diciendo porque cambió totalmente. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Y mira, pensar que lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, tiene unas canciones, esa que estábamos escuchando ahora en la nota, a mí me fascina, porque pues sí, además tiene esos mensajes, para que vean que sí se puede, ¿no? Tener buenas canciones, con ritmo interesante y letras que te dejen algo, que no sea cosificar a la mujer y groserías y estos temas que de repente ves a los niños de 11 años que no tienen ni idea de que están cantando, pero cantando ese tipo de letras. Y pues recordar cuando fue acusado con mentiras de abuso, ¿no? Igual que a Calimba, ¿no? Él pudo salir bien librado de esa situación. Oye, y luego sacó, hablando de que sí se puede, una canción que se llama... Tú puedes. Canijo. Canijo, tú puedes, que preciosa canción. Y el cuate es muy ligero. Este muchacho era muy inquieto, entonces él animaba fiestas junto con un amigo, llevaba una bocina. Entonces, a ver, todos a bailar, levántense. Entonces, aquí ella y un día le habla y le dice, oye, ahorita en este momento hay oportunidad de que grabes tu disco. ¿Vienes o no? O sea, aguántame tantito. Y dice, oye, hermano, pues tengo la chance de hacer eso. ¿Te puedes quedar tú con la fiesta? Sí. Y se fue y empezó a grabar así su primer disco. Mira, y sí, al principio también, como él lo comenta, le llega la fama, entonces lo empiezan a perseguir. También me acuerdo una escena con una compañera que le arrebataba el teléfono, ¿te acuerdas? ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos y no quería que lo grabaran, entonces como que al principio no sabía bien cómo manejar a los medios, a la prensa y andaba medio agresivo, hasta que agarran como un colchoncito y saben cómo manejarse y cómo agarrarlo con más tranquilidad. Porque eso sí, si están en la fama, pues con eso llegan cosas buenas y cosas buenas. Claro, justo lo del teléfono era muy pegadito a cuando tenía los señalamientos de abuso. Sí, entonces no sabía cómo reaccionar porque, pues digamos que él sabía que tenía que defenderse, que estaban diciendo cosas que no eran verdad, que ya después incluso salieron a la luz, que fue parte de las personas que lo llevaba a los que se quisieron poner de acuerdo para tronarle la carrera y ver que podían sacarle. Entonces, no estoy justificando porque sí se vio muy agresivo, pero hasta cierto punto puedes entender de dónde viene, ¿no? Porque no está fácil defenderte de unas acusaciones tan graves. Lo bueno que aprendió, ¿no? A mí me gusta que hay una cofradía de youtubers, de gente que se dedica a las redes, de esa generación que se ayudan entre ellos. Y también hay que ir aprendiendo porque también no puedes estar invitando chicas que no conoces, a casas en Acapulco. Sí, sí, de acuerdo. También él lo aprendió, ¿no? Sí, por supuesto. Porque de pronto, claro, con la fama, pues sí te llega dinero, mujeres, muchas cosas, pero con eso problemas. Oye, así de preguntarles a los de la selección, ¿no? También. No sé por qué me vino eso a la cabeza. Pues al chícharo, simplemente al chícharo. Sí, claro, varios. O sea, por llevar chavas a un partido... Concentración, además. ...en Estados Unidos, se acabó la carrera del chichón en la selección nacional. Claro, pues es que hay que saber cómo, cuándo y dónde. Exacto, exacto. Y que sin teléfono. No, no es cierto, no hagan cosas malas, muchachos.